La salida de Darius Thompson del Basconia provoca que el equipo de Vitoria tenga que buscar en el mercado un base titular y hoy en el canal nos damos una vuelta por la Euroliga, Eurocup y otras competiciones para encontrar jugadores apetecibles y capaces de ser el próximo base titular del proyecto de John Peña Roya. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Basconia, mercado de fichajes en búsqueda de un base. Este es el objetivo del vídeo, encontrar bases que encajen en el Basconia. Estamos en la Summer Edition, estamos disfrutando mucho pero siempre atentos al mercado con dos y tres vídeos al día. O sea, esto es una locura, por favor no te lo pierdas y además si te gustan este tipo de contenidos en los que rastreamos el mercado, lo hicimos con el Barça, podemos hacerlo con el Madrid o con otro tipo de equipos, por favor suscríbete por aquí abajo, que se note en el botón de likes, que es una locura lo que os gustan este tipo de vídeos y a disfrutar, porque hoy os presento un total de 12 nombres, 12 nombres que podrían encajar en el perfil de base que está buscando Basconia en el mercado. Os voy a explicar un poco el escenario y a partir de aquí os voy a ir dando opciones en base a diferentes configuraciones. Da la sensación de que Basconia puede jugar este año, habiendo firmado ya a Nikomanion como segundo base, con un base titular, incluso un tercer base o un base titular Nikomanion y la posibilidad de tener un combo, un exterior más que incluir dentro de esa batería de jugadores. La realidad es que Basconia va a mantener a gran parte de la plantilla, pero que Darius Thompson, bueno pues después de la salida de Basa Misic del FSA a la NBA, pues ha recibido una gran oferta económica y se marcha rumbo a Estambul y esto pues provoca que Basconia tenga que buscar un base. Primera premisa, ¿hay bases como Darius Thompson? Es decir, buenos, que controlan el juego, que se adapten rápido a la liga CB, que sean comunitarios y que sean baratos, no. Con lo cual encontrar un jugador exactamente igual que Darius es imposible, pero sí hay buenas opciones en el mercado. Es cierto que este año el puesto de base está complejo, porque con la salida de Misic, a un jugador que se acaba quedando, algún movimiento un poco inesperado, lo que es en baloncesto, Euroliga, ACB, BCL, Eurocapital, va a costar en contra, pero yo os he traído 11 nombres diferentes, algunos con sus pros y otros con sus contras. Y al final os diré mi top 3 de bases que me gustaría ver en Basconia, incluso qué configuración yo traería. Cosas importantes, esto está grabado el día 6 de julio, por si acaso alguien lo ve el 18 y dice, bueno, es que hay jugadores que han desaparecido esta posibilidad. Vamos a ir poco a poco. Voy a ir con el listado, porque nos vamos a ir primero a Rusia, que es un mercado donde hemos hecho varios vídeos en el canal, donde se está hablando de posibles movimientos de cara al futuro, y bueno, pues hay nombres que pueden aparecer. Dos, que han jugado en el mismo equipo esta misma temporada. Uno, Daniel Meiko, que lo metimos en dos fichajes para cada equipo ACB Euroliga, ya no lo recuerdo, en Clave de Basconia, y que ahora mismo está libre, aunque tiene ofertas de China. Veremos qué pasa. Norteamericano, 1'90", digo lo norteamericano por el tema extracomunitario, Basconia tiene una plaza para poder gastar, viene a hacer 18 puntos 4 asistencias en la liga rusa. Buen jugador, buen anotador, diametralmente opuesto a lo que es Darius Adams, el es un jugador que piensa más en anotar que en crear para sus compañeros, pero es un muy buen jugador con un año de experiencia en Euroliga. ¿Te gusta o no? Este es el formato más My James, más Darius Adams, ¿vale? Por buscar una comparación en el histórico de Basconia. Otra posibilidad, jugó en su mismo equipo, está libre en el mercado y es cupo. Neno Dimitrijevic, que fue cortado por Valencia Basket y, bueno, pues ahora mismo no tiene oferta de momento en el mercado. Macedonia en norte, pero es jugador de formación, con lo cual a Basconia le arreglaría muchas cosas en Clave Futuro y en el Clave día a día para jugar la Liga CB, 25 años, 11.6 asistencias. Un jugador de talento indiscutible, salió de la cantera de la Peña, un tanto discor en alguna toma de decisiones se ha comentado a lo largo de su carrera, irregular en el tiro exterior, pero evidentemente es un jugador con potencial, un jugador de talento, un jugador de los que seguramente Alfero Salazar ha podido firmar o pensar en él alguna vez en su carrera, recuerda un poco en algunas cosas, salvando distancia a Tomás Urtel, como talento de jugador, está ahí en el mercado y ahora mismo pues nadie le ha llamado o le ha pretendido. Vamos a opciones más caras, que suenan muy lejanas a la Basconia, pero que no me lo parecen tanto por lo que os voy a explicar. Son dos jugadores que van a venir a la vez, Kevin Pangos y Nicolates. Kevin Pangos tiene contratos a 2024, pero como le ha pasado Brandon Davis parece que puede haber un buyout, y un buyout que implica que te pagan una parte y tú vas a otro equipo que te puede completar esa parte. Es decir, esto puede darse en Clave de Basconia. Es un jugador de 30 años, canadiense, que viene de firmar 8 puntos, 2 rebotes, casi 4 asistentes por partido, tenía algún problema físico y es un jugador que en contextos donde él ha sido el base principal le ha ido muy bien. Así que veremos qué pasa con él, pero a mí es un jugador que me encanta. No sé si va a encajar aquí, yo tengo dudas de que un equipo que aspira a Final Four lo quiera firmar, con lo cual Basconia puede entrar en esa pelea de poder hacerse con el jugador canadiense. Y el otro es Nicolates. Me suena muy raro lo de Nicolates, pero con 34 años no sé si va a querer volver a Panathinaikos, si Ergin Ataman quiere un base como él, pero es griego, viene a hacer 8.6 asistencias, un jugador completo, tiene muchos problemas en el lanzamiento exterior, pero es lo más parecido en cuanto a distribución de juego a Darius Thompson. Veremos, porque si llegan a otro acuerdo de buyout, bueno, pues podría ser otra posibilidad para poder hacerse con los servicios del ex jugador del Barça y de Fenerbahce. Ahora nos vamos a una opción un poquito más joven. Viajamos en Liga CB, Badalona, Andrés Félix, contrato hasta 2025, yo contaba con él como una posibilidad para ser el segundo base, firmado Nico Mannion es complicado, pero yo lo meto en la lista. ¿Por qué encaja? Es jugador dominicano, 25 años, tiene mucha experiencia ya en la Liga CB, 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias de media y aquí hay una pega. Uno, que tiene contrato hasta 2025, tienes que llegar a un acuerdo de rescisión y dos, cuesta creer que un año en el que la juventud de Badalona pueda perder a Joel Parra, vaya a perder a Andrés Félix, que es la otra gran estrella joven de gran proyección dentro del proyecto de Carlos Durán. ¿Jugador bueno es? Tengo dudas de que pueda ser base titular de un equipo como Baskonia, pero evidentemente teniendo dos plazas para poder tener incluso los bases, me parece una opción al menos para dejarla aquí y apuntarla. Otro joven, desde Estados Unidos, hicimos un vídeo hace muy poquito tiempo de jugadores de NBA que pueden acabar en Europa. Para mí, Cío Maledón es un jugador a seguir con lupa, estar muy atentos a él, porque a sus 22 años es cierto que puede tener una opción de equipo de un año más, es un jugador muy joven que jugó Euroliga con Asbel Villarban y que, al igual que Helio Cobo, encaja en ese perfil de jugador que se puede salir en Europa. Tampoco lo veo para base titular del Baskonia, pero lo veo como un jugador que, oye, puede estar ahí y puede ser un escenario plausible. Vamos también ahora con un jugador que a mí me gusta mucho, seguramente uno de los que más de la lista. Jalein Smith, jugador del Alba Berlín, pasaporte croata, cuidado con esto, que es un tema importante. Viene de firmar a sus 28 años 13 puntos, 13 asistencias con Alba Berlín. Tienen a Maud Olo, que en el momento que grabo el vídeo no ha renovado con Alba y veremos por qué este jugador sí tiene contrato, pero supongo que tendrá un buyout. Ha sonado para varios equipos de Europa. Es un jugador que puede vivir al margen del balón, esto es importante teniendo a Marcus Howard en el equipo. Es un jugador que defiende bien y que ya está acostumbrado a jugar varios años en Euroliga. A mí me encaja, por varias cuestiones, y creo que es un jugador que ya el año pasado medio interesó al Vasconi y que con este pasaporte croata puede ser una posibilidad, al menos para darle una vuelta. Y con un año más de contrato no creo que sea una cláusula excesivamente alta. Sin salir de Alemania, vamos a Ratio Farul y no vamos a hablar de Juan Núñez. Vamos a hablar de Iago Dos Santos, brasileño, es decir, extracomunitario, que tiene 24 años y que viene de firmar una gran temporada en Eurocap. 14.5 asistencias, 3 rebotes para él. Eléctrico, vertical, fuerte a nivel físico. Yo tengo dudas de si puede ser base titular de un equipo como Vasconia, pero es un jugador de uno contra uno. Bueno, poderoso, con gran calidad, con desparpajo, me gusta, me gusta. También lo metía en el perfil de jugador de segundo base, pero claro, gastar una plaza de estar comunitario y un jugador de segundo base como Iago Dos Santos me cuesta creerlo un poco. Otro hándicap, pequeño, de tamaño, para ponerlo con Howard, problemas también, pero bueno, lo voy a apuntar aquí porque es buen jugador. Y me quedan cuatro nombres. Uno, que me gusta mucho, está ahora mismo en la Summer League y que puede venir porque además no está ni en Euroliga, ni en Eurocap, ni en BCL, ni en nada. Desde Varese, Colby Ross, uno de los mejores jugadores de la Lega italiana, firmando esta temporada con 24 años, 17 puntos, 7,5 asistencias, 4 rebotes, jugador extracomunitario. Él quiere probar opciones NBA, no sé si las va a acabar consiguiendo, pero creo que un paso natural para él después de la Lega es firmar por el Vasconia. Mi duda es, ¿es un salto demasiado grande ser base titular del Vasconia? ¿Te puede encajar esto? ¿Te encaja dentro de una posibilidad de firmar tres bases distintos que te puedan sumar a una posición de base interesante? No lo sé. Aquí es un riesgo que Vasconia suele tomar en ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, a Sabon Siss y el peso de tomo en el alero, pero claro, la posición de base es tan específica que no lo tengo tan claro. Y luego, dos jugadores que han pasado por Liga CB y el último que me falta. Uno, muy poco probable, pero yo lo meto aquí, porque ha sonado incluso para el Real Madrid esta temporada, que es Alberto Díaz. Me parece un base perfecto, en el sentido de, tienes un jugador como Mani, aunque es auténtica locura, voy a poner equilibrio y defensa con Alberto Díaz y distribución de juego. El problema, casi un millón de euros de cláusula, 29 años, 5 puntos 4 asistencias, me parece un buen base, muy buen base, pero yo creo que Vasconia no es un equipo que se gasta ese dinero en un jugador como Alberto Díaz, que no va a tener posible venta. Entonces lo veo complicado. Y los otros dos que me encajan mucho, uno es Chris Chioza, que lo vimos jugar ocho partidos con UCAM Murcia este final de temporada, 27 años para él, norteamericano. Ahora mismo agente libre, 10 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, jugador de mucho nivel, que no os debería sorprender que algún equipo de Liga acabara apostando por él, porque demostró en muy poquito tiempo que tiene calidad, que se puede adaptar al baloncesto europeo, que es un jugador de talento. Y para mí, Chris Chioza es un jugador a tener en cuenta y a valorar. Y el último nombre, mi favorito, lo habéis visto en la miniatura del vídeo, es el regreso de Pierría Henry. Veremos qué pasa con Pi, pero Henry es un jugador muy interesante en el mercado, tiene que solucionar su situación con la FIBA. Creo que el tema de qué ha pasado con Dinos Mitoglu, que le han eliminado de 32 meses a 16 de sanción y va a volver a jugar en el mes de julio, pues implica que sin ningún positivo ni con ninguna sustancia pueda ser una sanción más corta, porque recordemos que desde el 10 de enero está cumpliendo sanción. Es decir, si le caen 9 meses, imaginémoslo, que no tengo ni idea, esto simplemente es pura información, lo tienes jugando en octubre, o lo tienes jugando en enero, en septiembre. Es decir, que igual te puede valer como base que para mí sería el mejor en cuanto a titular, y en cuanto a Reigo, sus meses en victoria fueron 8 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Y un líder, un ídolo del Vasconia. Vale, para mí el número 1 sería Henry. Junta a Nico Mannion y tiene una posición de base muy apañada. Si no es posible, a mí ya el Inesmith me encaja mucho. Darin Meikon me parece muy buena opción, que además Vasconia lo ha pretendido en su momento. Y a partir de aquí, Chris Chioza, un veterano tipo Pangos o Calates, me gusta mucho, pero creo que son muy caros. O completarlo con dos medios bases titulares, un Colby Ross-Andres Félix, Colby Ross-Iago dos Santos, pero ahí son dos extracomunitarios. Jugar con la pieza de Cio Maledón y traer otro segundo base. A mí, si no llega Henry, ya el Inesmith es el que más me gusta en la actualidad del mercado Euroliga. Pueden buscar otro jugador NBA, como hicieron en su día con Shane Larkin. Pero esto, yo creo que lo iremos viendo y vemos cómo se valora. No descartemos que el Vasconia haga base titular, Nico Mannion y una apuesta a un Jorge joven. Como pasó con Bildoza o con otro tipo de jugadores a lo largo de su trayectoria. Lo iremos viendo y lo iremos contando, pero creo que era un vídeo necesario para atraer al canal y disfrutarlo todos juntos. Así que nos vemos en el próximo vídeo y quiero leerte en comentarios cuáles son tus jugadores. Si te gusta este tipo de vídeos, únete y además en la membresía contenido exclusivo todas las semanas. El domingo cumplimos 5 años de creación de contenido en el canal. Nos vemos. Hasta luego. Un saludo, adiós.